jose no tienes tanto rollo a nuestro compa del paso simón a él lo conocí en walmart del chuco a la salida representando aquí por el areo texas y tanto pasaste en su casa o en la calle pues ahí está el jose todo el día jose el perro no come chucharrones y luego qué plan que van a hacer a pistear a pistear jose no puede pisar porque está tomando medicamento pero saludo bien porque la hacen al drede banda es que no vengan a molestar al jose al drede pues se enoja vengan a cotorrear la pasar la chida ahí nos dicen que jose te quiero mucho desde guadalajara desde montaña mándales el chingajos el lodo luego para pronto puras mentirosas va nada más juegan con tus sentimientos y no soy humilde ni pobre wey el problema lo traen ellas porque ellas son las que se agarraron mi tarjeta de banco la mochila con fotos wey que ese cuaderno que va en la mochila wey es para alimentación agropecuaria planeta completo me lo tienen que devolver si no ellas o ellos recibirían las reacciones secundarias de sus cuerpos en estado de descomposición pepe me lleve a jose a comer a tu restaurante y comimos un chingo pues tira nomás la panza al jose si al jose no lo conociera si le creería todo el rollo que tira wey la neta pero es de enrollero jose como no wey ya no te quiero ni madres wey eres de enrollos wey